Dragon Ball Kakumei, capítulo 2, se titula Kanshei y Kaisi, que van a ser dos personajes que no conocemos. ¿De qué trata este manga? Os hago un breve resumen de lo que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1, básicamente se pudo resumir en un enorme y bestial enfrentamiento entre Goku y Bills después de que acabara el Torneo del Poder. Un enfrentamiento a modo de entrenamiento que acabó con Goku prácticamente muerto. Un combate súper sangriento donde se destruyeron un montonazo de planetas y de astros que había por el espacio. Una cosa muy bestia. Y cuando acabó el capítulo, vimos que en el Reino Celestial, donde está Daishinkan, apareció una serie de personajes nuevos y una mujer misteriosa que puso nerviosos a el mundo y no sabemos quiénes son. Pero, por unos datos que nos dieron al principio del manga, nos dan a entender, podemos entender de que quizás sean de los universos destruidos por Zenosama en el pasado, que con el deseo del Android 17 quizás hayan sido recuperados. Hola Chirigi. Sí, claro hombre, claro que me acuerdo de ti. ¿Por qué no está el narrador? Dice. Porque voy a leer un manga. Entonces no quiero que vuestras voces del bot me interrumpan. Y vamos a verlo. ¿Vale? Vamos a comenzar con la primera página. Este número es más corto que el primero, ya os lo adelanto. Como vemos aquí. En el planeta de Bills. Unos minutos antes, el planeta de Bills. Y ahí lo tenéis. Los que estáis en Tik Tok lo vais a ver muchísimo mejor en Twitch. Mi Twitch es a Elsa. ¿Vale? Ahí lo estoy leyendo y analizándolo. Y ahí vemos a Goku lleno de cicatrices. ¿Os acordáis la espalda? ¿Cómo se le quedó? Destrozadísima. Estaba tan obsesionado por la posibilidad de derrotar al señor Bills, que hizo que haya ido demasiado lejos. Sí, lo siento. Ah, bueno, perdón, que es lectura occidental. Le pregunta a Wiss. ¿Cómo te sientes ahora, Goku? Su lucha ha adquirido proporciones demasiado grandes. Bills, ahí orgulloso, ¿no? Comiéndose algo. Dice, derrotarme. No digas tonterías. No digas. Joven mortal inconsciente. Y Goku dice, ya no soy tan joven. Bueno, tiene la cara destrozadísima. Es que os lo tengo que mostrar, chicos. Os lo tengo que mostrar. Que veáis cómo quedó en el primer capítulo. Bueno, mirad. La espalda de Goku. La pierna. ¿Cómo se quedó? Después de un ataque de Bills. La verdad es que fue bestia, no. Lo siguiente. Pero bueno. Me imagino que ahora curarán a Bills. Digo a Bills, curarán a Goku. Continúa aquí, Wiss. Ahora levántate, Goku. Es hora de curarte. Oh, muy bien. Sin embargo... Si es posible, me gustaría quedarme con este. Con la espalda destrozada se quiere quedar Goku. Lo quitaré cuando sea capaz de infligir ese tipo de daño al señor Bills. Tócame si puedes, dice Bills, ¿no? O sea, quiere ahí la cicatriz esa destrozada, ¿no? Wiss se ríe de fondo. Me imagino... Obviamente le parece cómica la situación. Bien. Y bueno, y cura ahí a Goku. Le hace el cura... Curita... Curasana. Culito de rana, ¿no? Estoy viendo Dragon Ball, Takume y Benjamin. Exactamente. En Twitch. Estoy leyéndolo y analizándolo. Es tan eficaz como las semillas del ermitaño, dice Goku. Puede ser muy útil en momentos críticos. En resumen... Es uno de los poderes de los ángeles, dice Wiss. Bueno, este dibujo de Goku, amigos... Cualquiera de nosotros lo podría hacer, ¿vale? Es un dibujo perezoso, innecesario. Sé que pretenden dar... Un tono... Humorístico, ¿no? En esta viñeta, así... Pero... El dibujo... No me convence. Hola a todos los nuevos que estáis viniendo a Twitch, amigos. Bueno, dice aquí Wiss. ¿Pétalos de Megalonia? Como veo, el supremo Kami... Kayo... Se permitió algunas libertades. Sí, no me gusta nada. Dice Bills. Pero no sé a qué se refiere. Los pétalos se referirán a estos, ¿no? Que están por aquí cayendo. Por encima de la cabeza de Goku. Bueno, sí, claro. Y que están aquí también a la derecha de Wiss. ¿Qué piensas hacer ahora, Goku? Bueno... No lo sé, para ser sincero. De todos modos, todavía tengo que dominar este poder. No creo que haya un poder mayor por encima del Ultra Instinto. Y sin embargo, no conseguí ganar primero con Jiren y ahora con el señor Bills. Pero aparte de eso, creo que volveré con mi familia. Milk debe estar preocupada. Bueno, Goku preocupándose de que Milk vaya a estar preocupada. Telita, ¿eh? Telita, eso sí que es nuevo. Bueno, vamos a continuar. Este capítulo no sé cuántos... O sea, este manga no sé cuántos capítulos tiene cartos. Pero yo tengo cinco traducidos al español. Bueno, Wiss va a llevar a Goku a su casa, ¿no? Por cierto, Wiss, le pregunta. No, me lo has dicho. ¿Qué piensas hacer? Uy, aquí la cara de Wiss es un poco desconcertante, ¿no? Como que la pregunta le incomoda. Tengo que ir a comprobar algo. Tengo un mal presentimiento, dice Wiss. Oh, Goku cara seria. Y dientes apretados, ¿eh? Goku se sospecha algo. ¿Qué puede hacer que tú, de todas las personas, esté tan preocupado? La verdad es que es cierto. ¿Cómo de peligrosa tiene que ser la situación para que Wiss se preocupe de algo, eh? Si vemos a Wiss preocupado, tenemos que apretar el culo, chavales. Siento como una nueva presencia, una tremenda fuerza, concentrada en un punto que antes no existía, dice Wiss. O sea, los nuevos villanos. Nos podemos ir haciendo una idea. Bueno. Goku aquí cara seria. Nos recuerda un poco a Z. Dice Wiss. Deja que yo me encargue. Bueno. La cara está bien, ¿vale? O sea, es un buen dibujo. Como ya dije en el anterior número. Goku, o sea, Goku, el autor de esta serie, tiene su propio estilo, ¿vale? No es que esté imitando al dedillo el estilo de la Toriyama. ¿Vale? Y se nota, por ejemplo, dibujos como este. Quita tu mano. Uh. Wiss se pone farrucos, ¿eh? Yo no querría ver a Wiss farruco. Goku no la quita. Hostia, aquí la cara de Wiss. Parece la cara de un Jojos. Quítala. Oh, Dios mío. Pensabas que era Wiss, pero no. Es Dio. Hostia, se parece a Dio un huevo. Y mira, le va a reventar la mano. Bueno, ahí Goku se preocupa. Y yo creo que le está chicharrando la mano, pero Goku no lo quita la mano. No quita la mano, quiere ir al peligro. Goku quiere estar en el peligro. Es el manga de Kakumei. Betillos. Jojos referencia, exactamente. No es tu trabajo manejar los problemas del universo, le dice Wiss. Como si fuera la primera vez. Claro que es mi trabajo, créeme. Muy bien. Pero no puedo ir contigo ahora. El gran sacerdote me acaba de llamar. Si me necesitas todo lo que tienes que hacer, es pulsar este botón. Y le está dando un botón, un aparato, que es muy, muy parecido al aparato que le dio Zenosama. Probablemente sea exactamente el mismo diseño, ¿no? Lo hayan aprovechado. Sí, Gabriel. Jojo referencia, ¿verdad? Hola, buenas noches a todos. Bizarre total, ya te digo. Gracias, Wiss, dice Goku. Vale. O sea, Goku va a ir a enfrentarse a un nuevo enemigo. Si quieres mi opinión, está claro que no es razonable. No te defraudaré, Wiss, dice Goku. Y bueno, oye, de repente están aquí viajando por el espacio, hacen un giro. Es muy brusco. Aquí está, dice Wiss. Bueno, aquí la cara de Wiss, pues igual, ¿no? Una cara de miedo. Que si vemos algún día en el manga oficial la cara de Wiss así tan asustada, tendremos todos que apretar el culete. Bueno. Universo cero. Esto se llama el universo cero. ¿Qué es eso, Wiss? Aquí es donde van a venir los nuevos enemigos del universo cero. Saludos a todos los de León, Betillo. Y esto es como acabó en el anterior número, el primero, ¿no? Con este nuevo personaje, el palacio del gran sacerdote. Dice esta mujer, nunca los abandoné. Dejenme contarles sobre el pasado de este impostor. Provocó un genocidio y se creyó estar a la altura de los Omni Reyes. ¿Omni Reyes? Está explicando. Suficiente, dice Daishinkan. Pónganse de pie. Daishinkan está preocupado también, ¿eh? Hola a todos los nuevos. Y bueno, pues tenemos aquí a... Parece que Daishinkan va a entrar en pelea o algo así. Padre, explícate, dicen los otros ángeles. ¿Quién es esta mujer con aspecto de ángel? Es un ángel. Además, es tu madre. Y no te está mintiendo del todo. Perdonad, que es que estoy... Creo que lo sabéis mucho de vosotros. Estoy con coronavirus y a veces me aflora la tos. Dice aquí Daishinkan. Bueno, atentos que se viene la historia, ¿vale? Se nos viene la historia. Este universo XIX del que hablé era particularmente unido y poderoso. Liberaba una fuerza monstruosa y amenazaba el equilibrio establecido por los Omni Reyes. Había que actuar rápidamente. Y así, sin que el rey lo supiera, dice Daishinkan. Bueno, empieza a reírse. Actuar rápidamente, expandir el espacio-tiempo puede ser una acción rápida para ti. Pero no es lo que yo llamaría morir rápido. El desgarrar el cuerpo de millones de personas inocentes dilatando el tiempo puede que solo haya durado un segundo para ti. Pero para nosotros fueron varias decenas de miles de millones de años, querido sacerdote. Mira, este Daishinkan está bastante bien dibujado. Como no tenía los poderes de los Reyes no he encontrado, como he dicho, otra alternativa. Y los demás ángeles se sorprenden, ¿no? Bastante. O sea, fue Daishinkan quien encerró barra mató, mejor dicho, a esta gente, ¿no? Sí, algunos dibujos están bien hechos, ¿eh? ¿Verdad, chicos? Hola, Madrid, un saludo, tío. Sí, a Gabriel tengo el COVID. Gracias, Silas, por tus palabras. ¿Oye, en eso? Su padre encontró más prudente en cubrir su acto de crueldad que simplemente ser honesto con el rey. Pero no culpes al gran sacerdote. No es esto... O sea, nada de esto es culpa suya. Ni del rey. Al mismo tiempo, el universo 12. Vale, o sea, ahora vamos a ver a los dioses de la destrucción. Vemos aquí... No recuerdo, ¿vale, chicos? Por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba este dios de la destrucción, el hombre pez. ¿Qué está pasando ahí arriba? Y aquí Bermud mirando. Pero... Oye, reconozco estas energías. ¿No Bermud del universo 11? Lo que realmente culpamos es el sistema que han establecido y que obligó a su padre a actuar. Vale, por lo pronto sabemos que mataron al universo 19, ¿no? Y a ese ángel, a la madre. ¿Quién es el autor? Ahora te lo digo en un rato, Warzone. Vale, un montón de personajes nuevos, ¿no? De ángeles. Ángeles y dioses de la destrucción nuevos, ¿no? Parecen ser. ¡Qué ironía! Es sinceramente muy divertida. Vale, mirad, este de aquí abajo tiene un tono así parecido como entre Freezer y Yanenba, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un ángel. Este parece un Saiyan, ¿verdad? El que tiene los pelos así de punta. Este ángel con coleta. Mola, tío, los diseños. Un tipo duro por aquí. Gracias por quitarnos la tensión, Kansei. Bueno, ya sabemos quién es Kansei. Bueno, la música esta pega a que te cagas en este momento, ¿eh? Súper tenso. Recién apareciendo todos los ángeles. ¡Qué extraña sensación la de volver a estos lugares después de tiempo! Estos son rostros con los que estoy más que familiarizado. Espero que no nos hayan echado mucho de menos. ¿Son? Dioses y ángeles de los universos destruidos. Sigue siendo muy listo, Wiss. Compórtate e inclínate, ¿no? Aquí tenemos los nuevos dioses y ángeles que van a ser los nuevos enemigos. Está muy chulo, ¿eh, chavales? A ver, el autor tiene un estilo propio y te puede casar o no te puede casar, ¿vale? Porque se diferencia un poco en el de Toriyama. Pero sabe dibujar. Sabe manejar los grises, sabe manejar las sombras. Vamos, sin ninguna duda. Está muy bien. Mira, nos los van a presentar. El de la derecha. Bueno, tengo que... No puedo hacer mejor zoom. Dice, bueno, bueno, ha pasado mucho tiempo y se llaman... del universo 13. Dios de la destrucción, Balcan. Y el ángel, Galean. ¿Vale? Del universo 14. Estos dos segundos. El tipo duro, que dice, me alegro de veros de nuevo. Y el otro tío que tiene tres ojos. El de los tres ojos es una referencia a un personaje, un villano que aparecía en un videojuego de Dragon Ball, ¿vale? El ángel se llama Ceres. Y el dios de la destrucción, Dromel. Universo 15. Ángel, Milada. Y este ángel parece que tiene los ojos tapados. El dios de la destrucción, Willspring. El dios de la destrucción es este que también tiene los ojos tapados. Parece una momia. Siento que he dormido cien veces más que ese maldito Bills. O sea, este es tipo loco. ¿Habéis visto la risa? Como el Joker, ¿no? Este que se parece a la momia. Bueno, bueno, bueno. Universo 16. Ángel, Remtel. Que es esta chica, ¿no? Y dios de la destrucción, Magnac. ¿No hay ningún herido? Llegamos justo a tiempo. La fiesta ni siquiera ha empezado. Y este universo es el 17. Ángel, Oldros. Dios de la destrucción, Nisos. Y este es el ángel que tiene una vena aquí en la frente muy gorda y tiene como una quemadura en el lateral de la cara. Y tiene una... Y la verdad es que tiene una mirada de psicópata tremendo, ¿eh? Y, dios, el dios de la destrucción mola un huevo, ¿eh, tíos? Qué buenos diseños. Mira, aquí tenemos a Bados que dice, mira ya. Wish. Sí, ya lo vi. Mirad estos pies. ¡Oh, oh, oh, oh! Mirad esos pies de la última viñeta a la izquierda. ¡Oh, dios mío! Dice Diego, la momia que peleó contra Yamcha se volvió un dios de la destrucción. No parecía el mismo personaje. ¿Estáis preparados para ver de quién son esos pies? Buenas noches, señores. Buenas noches, señores. Tenía gana de conoceros. Quería agradecer especialmente a Wish en persona. ¿Es Freezer de verdad o es un... o es un Changlong? No, no es Freezer. Ángel Twist, dios de la destrucción Freezer del universo 18. ¿Ves a dónde te lleva esta excesiva neutralidad? Y este ángel de la destrucción tiene una parte del pelo negro y los labios negros. Curioso, ¿verdad? Freezer. Dice Wish. Creo que entiendo lo que planeas hacer. Bueno, bueno, el deseo de muchos, ¿eh? Aquí estoy notando muchas bragas mojadas. Freezer, dios de la destrucción, ¿eh? ¿Estáis escuchando esos droing? Son las elecciones de muchos de vosotros. Dice Capricornio. ¡Está mamadísimo! ¡Sí, señor! ¡Está mamadísimo! ¿Es el volumen 2? Sí, amigos, es el volumen 2. No, no es canon. Zawanudo. Esto es un doujinshin, un manga hecho por un fan, pero de muy buena calidad. ¿Vale? Dice Wish. Sabía que, cuando te devolví a la vida, no te habrías quedado sin hacer nada. Pero ir tan lejos no me subestimes. Esto es solo un anticipo. Por información de Zuno, o sea, han ido a ver a Zuno. ¿Os acordáis de Zuno? Ese gordo, ese con las orejas enormes, que lo sabe todo. Por información de Zuno, los comandantes de mi ejército me han informado de la aparición de nuevos universos. Es sorprendente que ese enano tuviera que destruir el universo 18. Su dios es la destrucción. su dios de la destrucción era miserable. O sea, entendemos que Freezer ha podido matar a ese dios de la destrucción que es este tipo de la izquierda, que ya el diseño ya no está tan bien hecho. ¿Vale? Según Twist, estaban desacuerdo con el comportamiento de su universo. Evidentemente no tenía las características de un revolucionario. Vale, y como Freezer me imagino que lo mató, pues ocupó su puesto, ¿no? Creo que le pega ser dios de la destrucción, aunque más a Vegetta. A Freezer no le pega ser dios de la destrucción porque Freezer es malo. Los dioses de la destrucción tienen que ser neutrales. A Vegetta le pega mucho. A Vegetta le pega muchísimo ser dios de la destrucción. Y bueno, esto es un flashback. Vemos como lo atacó y lo mató, ¿no? Le lanzó un ataque con el dedo. ¡Qué desafortunado! Te he echado de menos. ¿Cómo dices? Obviamente es mejor con la izquierda. Hostia puta, ¿dónde le ha agujereado? ¿Dónde es el tiro que le ha pegado? Bueno, le ha pegado dos o tres tiros, ¿no? Me imagino que ahora ha sido en el pecho. Luego va y le pega un puñetazo en la tripa, ¿no? Levántate un poco más. Este traje es demasiado ajustado. Para ti, de todos modos, alguien tenía que arreglar esto. Su impotencia era desconcertante. Me preguntó cómo logró convertirse en un dios de la destrucción. No importa. Nada de esto te concierne. Ya estamos. Volvemos a la explicación con Whis. No entiendo muy bien el sentido de haber llegado a este punto. De todos modos, no me importa. Tienes razón. ¿Lamentas mi resurrección? Estás inconsciente, Freezer. No tienes ni idea de en dónde estás, le responde Whis. Gracias a los que me estáis siguiendo, amigos. Pues bien, tiene todo el mérito de haber asumido el riesgo. Sin embargo, ¿podrías decirme dónde está Goku? Ah, mira, ahora habla Daishinkan. ¿Son Goku? ¿Qué tiene que ver con él? Padre, antes de su convocatoria había localizado el universo cero. Le permití a Goku explorarlo, pero perdí el contacto con él y no ha usado el botón que le di. No puedo distinguir ni sentir su presencia por la aura condensada que forma el universo cero. ¿Este era otro dios de la destrucción? ¿Te refieres al mortal que entró gritando como un idiota en nuestra sede? No te preocupes, le dimos la bienvenida como debe ser. O sea, que han derrotado a Goku. Y aquí está Daishinkan. ¿Por qué mantienen prisionero a Son Goku? Nuestro poder está muy por encima del suyo. No debería ser una amenaza para ellos. ¿Tiene alguna información importante? No actúes como un ignorante, Kaisi. Sabes exactamente por qué lo necesitamos. Ahí va de nuevo. Lo tienen ahí encadenado. Yo había visto una imagen de un Goku encadenado y no sabía que pertenecía a Kakumei. ¿Le veis aquí? Encadenado. Ahí con la cara. ¡Cobardes! ¡Vuelvan aquí! ¡Qué es lo que quieren de mí! Lo siento, Wiss. Dice a Goku. Todo lleno hay de... ¿Serán planetas eso que hay por ahí flotando? Rayos, tormentas... Y Goku ahí haciéndole el sadomaso. ¡Gracias por esa roseta, Antonio! ¿Qué es lo que quieren realmente? Dice Daishinkan. La abolición de la jerarquía divina, dice ese dios de la destrucción. Hostia, ¿le va a dar con la cola o algo? ¿O le ha dado un latigazo? Acepta. Y la eliminación de esa neutralidad que tanto te obsesiona. ¿Qué se está levantando? ¡Ah, claro! Joder, no lo había... Perdona, se ve claramente. Con la cola ha golpeado el trono de Daishinkan y se lo ha tumbado. ¿No? Como un símbolo, ¿no? De que el rey está siendo destronado. A ver, repito, Ismael, Dragon Ball Kakumei es un manga de Ujinshi, o sea, hecho por un fan, ¿vale? Y es lo que estamos viendo. Gracias, Frike, por esas rositas, tío. ¡Padre! Mantén la calma. Padre, ¿es esta mentalidad la que te bloquea? ¡Todos cálmense! Y fue esta jerarquía la que, durante el torneo, borrió a los dioses, pero no a los ángeles. Mira, aparece ahora el... la momia, ¿no? Sabiendo todo esto, ¿cómo puedes afirmar que eres un guía? Se acabaron los juegos. Es hora de hacer las cosas. Dice este otro dios de la destrucción hipermamadísimo. Oh, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Dice Daishinkan. Estaría bien, ¿verdad? Daishinkan ahí, tope de fuerte, enfrentándose, ¿verdad? Y se pone esta enfrente. Una guerra entre diez deidades a escala multiversal está a punto de comenzar. La revolución empieza ahora. Cada individuo mortal o no tendrá que elegir su bando. Solo uno permanecerá. Luchemos por un nuevo mundo con un equilibrio perfecto. Bueno, y de repente aquí ¿qué dice? Hostia, que complicado leer esto, ¿eh? No y... No y... Tazi... Yat... Sirk. ¿De verdad ha dicho eso? No y... Tazi... Yat... Sirk. ¿Sí? Hace un puto conjuro, macho, lo que está haciendo aquí Daishinkan. A ir a Robbett. Lo estaba leyendo ahora al revés. A ver... Tem... Por área... No sé, chicos. Y los está como congelando, ¿verdad? Hostia, parece que le sangra la nariz a Daishinkan, ¿no? Del esfuerzo. Daishinkan cabreo, sí, sí que le sangra a la nariz. Lo vemos ahí abajo. ¡Empieza la fiesta, amigos! ¡Padre! Padre, ¿está bien? No te preocupes, es Kuz. Os recuerdo, Kuz es la hija mayor, ¿vale? De los ángeles que conocemos. ¿Qué has hecho con ellos? Los congelé en el tiempo y el espacio, pero aún no ha terminado. Tenemos que teletransportarlos al universo cero y congelarlo a su vez. Pero, ¿no sería peligroso que lo vuelva a hacer? Kuz, vamos, no seas ridícula. Dice Wiss. Ayúdame, Kukatail, tenemos que reunir a todos los supremos Kaiosamas. Con Kibito serán trece, eso debería ser suficiente. Bueno, Kibito no es un Kaiosama. Bueno, que sepamos, a lo mejor sí que es un Kaiosama. La verdad es que nunca lo han dicho. Y bueno, aquí se reúnen los Kaiosim. Te saludo, querido supremo Kaio. Wiss, ha resumido la situación. ¿Crees que eres capaz de ayudarnos? Vale, ha dicho Kaiosama, pero se refería a los Kaiosim. Yo entendía que se refería a los Kaios normales, ¿vale? No será una tarea fácil, pero con trece de nosotros lo lograremos. Kibito no es un Kaiosim, ni de coña, aunque es un nucleido, ¿vale? Nucleico, que son de la raza de los Kaiosim. Gracias, doctor Isekai por las rosas. Sí, esto lo estoy leyendo en directo en Twitch. Vale, en Twitch lo vais a ver mejor que en TikTok, pero si lo queréis seguir viendo en TikTok, adelante, por supuesto. Vamos, dejémonos de formalidades. Levántense. Bien, continuemos. Mientras en la Tierra, en el Universo 7, están aquí todos haciendo su fiesta. Esperen, déjenme ayudarles, dice el Android 18. Gracias, número 18. Wow, tenemos mucha hambre. Y de repente, Milk, o sea, Chichi, mira hacia el cielo con cara preocupada. Debe ser que es consciente de que algo le está pasando a Goku. Y tenemos ahí a Videl. Vuelve a su casa. ¿Qué tal esta mamá? Me imagino que el que lo está preguntando es Goten, ¿no? Por eso dibujan esa cara. No estoy segura, dice Videl. ¿Está bien? Sí, vamos. Está llorando ahí Chichi. Solo llega tarde. Ya lo conoces. Debes tener razón, dice Milk. Fijáis, ¿no? ¿Alguien lo está mirando a través de la ventana? ¿O cómo es esto? ¿Este quién es? ¿Quién creéis que es este? Yo creo que este es Gohan, ¿eh? Que se está poniendo serio. Mirad que el gesto de la boca de seriedad de decir ha llegado el momento de apretarse los calzoncillos. Sí, era Gohan, chavales. Madre mía, se ha puesto la corbata. Se van a poner las cosas serias. O sea, aquí el Gohan le han puesto fuerte, le han puesto musculadito. Ha hecho sesión de pesas, ¿verdad? El cielo es hermoso, dice Gohan. Gohan tiene que brillar en este manga, en Kakumei. Gohan tiene que brillar sí o sí. Y esto, ah, en el universo 11, planeta Zauros, y vemos aquí a Jiren enfrentándose a un pajarraco y le mete un puñetazo, le sacas por ahí sangre, ¿no? Ah, no, no, no es sangre, perdonad. Es una red, ¿vale? Que se la estaba atando a la boca la red para capturarlo, imagino. El marcianito, amigos. Universo 6, planeta ajeno. El Karanepe, en otro, en un planeta. Vale, o sea, entendemos que se están dando cuenta, ¿no? Jiren se ha dado cuenta de que pasa algo. Hit se ha dado cuenta de que pasa algo. Y esto mola, porque significa que estos dos personajes, al menos, los vamos a tener en Kakumei. Hola, Luis Kawaineko. Pues no te recuerdo muy bien, tío, lo siento. ¿Y este quién es? Que aparece así como muy centrada dar atención en esta viñeta. Ah, vale, Hit, que estaba señalando al que va a matar. ¿Qué es ese, no? Ya que es un... Hostia, mira, este es el de Toy Story. Ya que... es... un asesino a sueldo. Gracias, Doctor Isekai, por las rosas, amigo. Pero bueno, igualmente Hit se ha dado cuenta de algo. Planeta Sadala. Tenemos aquí a Caulifla haciendo flexiones. 19.996, 19.997. Hola, Caulifla. 19.998, 19.999. Hola, Kale. Hola, Kaba. Y 20.000. Hola, ¿qué haces aquí? Uff. Es a Caulifla sudorosa, ¿eh? Sí. Es un dibujo animado. Esas manos. La ONU vigila este canal, ¿eh? Cuidado. Dice Kaba. Nada, solo estaba pas... ¿Eh? ¿Qué es eso? O sea, que estos tres también se van a dar cuenta. No es un manga, che, no. Luis. Solo me he leído de Fanmate, o sea, de Doujins y de Dragon Ball, este, lo que estoy leyendo, y algo del multiverse, ¿vale? Bueno, y también me leí uno... Es que me... Esto me resulta un poco peligroso. Espera, hace un segundo. Un segundito, ¿eh? Me leí... A ver, tengo que tapar un poco... Este, este que se llama Special Dragon Ball. ¿Vale? No sé si lo veis bien. Y es, es un tomo. ¿Vale? Y esto es una enorme equis. A ver si desde lejos no se ve lo que hay dibujado ahí. Esperemos que no. Y tiene cosas interesantes. Tengo que tener mucho cuidado con lo que enseño aquí. Que ya sabéis cómo es esto de Twitch. Pero tiene buenos dibujos. ¿Vale? He estado sano. Bueno, esto es bueno. Vale, hostia, que se cae. Y tiene escenas así también, un poco... Bueno, vamos a dejarlo ya. Goku, o sea, Goku, Gohan y Piccolo ahí cogiendo protagonismo. No, no voy a enseñar ya más de lo que he enseñado. Me habéis preguntado por qué mangas fans he leído y bueno, también había leído ese. Vamos a continuar. Dice aquí Caulifla, ¿de qué estás hablando? Mira, ¿qué es esa bola? Dice Kaba. Y mira, no tengo ni idea. Mira, Kale, hay una bola en el cielo. Un raro... No me importa. Todo el mundo, escúchenme. Alguien les está hablando con la mente. Dice Flores, Piccolo, dime Gohan, esto también te lo hace tu padre. No, 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 el diálogo en realidad dos flores era Gohan, no solamente puedo estirar los brazos. Soy el gran sacerdote del multiverso y vengo a darles las órdenes directas del que llaman Dios. Vale, esto se pone interesante. ¿Por qué quería el gran sacerdote hablar con nosotros a través de una bola gigante? He dirigido a todas las formas de vida presentes en este mundo. Un ángel malvado se rebeló contra mí y lo congelé por un periodo de dos años. Una guerra entre universos comenzará una vez que este periodo haya terminado. ¿Congelado? Cada individuo tendrá que estar preparado y elegir su lado. Señor Piccolo, ¿qué significa? Dice Gohan. Pues que va a empezar la guerra, amigos. ¡Oh, vaya! Dice Caulifla. ¿Jiren, ¿también has oído eso? Mira, es Topo quien le está hablando. Jiren, de hecho, parece hasta como, no sé, la cara del marcianito. Dice, es un poco rara el marcianito. De todos los personajes yo creo que el que peor dibujo está siempre es Krillin, ¿eh? Espera, espera, espera. Por aquí aparece Vegetta mamadísimo. Oye, ¿han oído eso? Sí, mirad al Trunks y al Goten, ¿eh? ¡Qué brazazos les han hecho! Esto es respetar... A ver, es que vamos a ser realistas. Esto es respetar a Trunks y a Goten. No lo que han hecho en Dragon Ball Super. Tío, les han hecho con aspecto de niños, pero fuertes, porque van a... porque tienen que tener su protagonismo, pero no parecen bebés. Vamos, lo que pagaría yo por ver a Goten y a Trunks así en Dragon Ball Super. ¿Papá no está contigo? ¿Todavía no ha llorado? No, dice este Goten raro, que este Goten raro parece Gohan cuando era adolescente y Chichi por ahí llorando, ¿no? Y aquí pone, continuará. ¿Y esto qué es? Me imagino que esta imagen congelada es Goku, ¿verdad? Porque tiene ahí la cadena en el cuello. Hola, saludos, Nacho. Muchas gracias, Trisol, por haberte suscrito, tío. Te lo agradezco enormemente. Muchas gracias por tu suscripción del Prime, amigo. Y bueno, pues con esto termina el capítulo 2. Bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante, o sea, va a haber un, no voy a decir un torneo, pero más bien va a ser eso, como una guerra entre dos bandos. El nuevo poder que van a querer hacer los nuevos ángeles, que más o menos va a ser una especie de anarquía, y el poder establecido, ¿no? Y por lo que están diciendo, tienen que elegir un bando, así que no me extrañaría que personajes que conocemos elijan el bando de los nuevos ángeles y otros personajes elijan el bando del poder establecido. Y eso puede ser muy interesante si se enfrentan entre ellos. Dice O Flores, Dos Flores, por cierto, es mi hermano. Dice, el dibujo no está mal del todo, he visto cosas peores. No, no, está muy bien. Mira. Antes he puesto, por ejemplo, por aquí una imagen. Vale, bueno, con esto hemos acabado el número 2. Próximamente tendremos, haré un directo y luego este vídeo lo subiré a mi canal de Dragon Ball Shamsa de YouTube, me podéis seguir allí y allí haré el análisis y la lectura también del número 3, ¿vale? Próximamente. Así que ya sabéis, seguidme y así no os lo perdéis. Gracias chicos, pero no nos vamos todavía. Bueno, el análisis se se acaba ya.